Señoras y señores, qué bonito hoy, vamos a hacerlo ¡Vamos allá! Me sigo haciendo daño, tu forma de vivir Me sigo haciendo daño, tan ciego como el cantante Tú dices que me quieres, tú dices que me amas Pero no me te alejas, cuando me da la gana No sé qué hacer, tú me estén creyendo Me llamas y me dejas llorándome No sé qué hacer, tú me estén creyendo Me llamas y me dejas llorándome Me llamas y me llamas y me llamas y me llamas y me llamas ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me llamas y me llamas y me llamas Que a los tiempos malos, me lo respetan ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me llamas y me llamas y me llamas y me llamas ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me llamas y me llamas y me llamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!